La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, la urgencia, la prioridad, urgencia, prioridad, lo que no puede retrasarse, lo que tiene que estar ya aquí y ahora, la conexión con nuestra esencia, hermanos, hermanas. Este es el grito de la espiritualidad del siglo XXI. Este es el grito de la espiritualidad de la globalización, conexión, conexión con la esencia, hermanos, hermanas. Creo, considero, intuyo, percibo que la conexión con la esencia, hermanos, hermanas, es el último escalón en la evolución espiritual de la humanidad. Después de la conexión con la esencia, la parucía, la consumación de la historia, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es posible, hermanos, hermanas, que en el devenir de la inteligencia humana estemos precisamente como en la última etapa, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Entonces, hermanos, hermanas, en el aspecto espiritual no se trata de la inteligencia artificial, sino de la conciencia iluminada. Hermanos, hermanas, personalmente creo que la facultad más sublime del ser humano es la conciencia. No la inteligencia. La conciencia. La conciencia, el saber que existo. ¿De qué me vale tener inteligencia si no sé quién soy? La conciencia. Y esto se manifiesta, hermanos, hermanas, por ejemplo, en algunas personas sumamente inteligentes que han llegado a la locura. Son personas que en su locura tienen un saber matemático, saber biológico, química, astronomía sumamente elevada, pero no tienen conciencia. Han perdido su identidad psicológica. De la conciencia es la que no conecta con la realidad. La facultad más sublime del ser humano, hermanos, hermanas, es la conciencia. La conciencia la definimos en nuestra escuelita como la autopercepción del sí mismo en el presente. La conciencia nos conecta con el ahora y nos da el conocimiento. Yo sé quién soy. Sé que existo. Sé que soy un ser humano. Sé que soy un hombre. Sé que soy Fray José, María Guerrero. Sé lo que hago a cada instante de mi vida, en cada instante de mi vida. Entonces, hermanos, hermanas, la urgencia es la conexión con la esencia. Estamos conectados con nuestra existencia. Hace falta, hermanos, hermanas, por eso hablo, de que la conexión con la esencia será el último estadio en la evolución espiritual de la humanidad. Hombres y mujeres, la colectividad que han llegado realmente a lo máximo, conscientes de su esencia, más que de su existencia. Y aquí, hermanos, hermanas, la iluminación en nuestra espiritualidad de la filiación. Esto es la iluminación. Esto es el estado de santidad. El despertar, el despertar, la conexión con la esencia. Te busquemos, démonos prisa, hermanos, hermanas, démonos prisa. Lleguemos pronto a esto porque debemos estar por delante. Recuerden que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Debemos iluminar el sendero por donde debe transitar la humanidad para que no perezca. Siempre cito, hermanos, hermanas, un gran ecologista australiano, John Seed, que dijo, a no ser que haya una gran revolución espiritual, revolución espiritual, la humanidad se endereza inesorablemente al colapso. Esto es serio, hermanos, 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 hermanas, a no ser que haya, que se produzca una gran revolución espiritual, la humanidad, nuestra humanidad se endereza, se encamina, se orienta inesorablemente al colapso. Y John Seed habla de un colapso ecológico. Hermanos, 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 todos estamos padeciendo realmente los efectos del calentamiento global. Yo tengo más, yo un testimonio, yo tengo más de 30 años portando mi hábito religioso francicano. Y yo usaba mi hábito y no sudaba. Ahora este calentamiento, sudo por doquier. Ay, cuando se va la energía eléctrica en mi comunidad y no tenemos el abaniquito. Sudores, 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 el calentamiento global. Entonces, hermanos, hermanas, podemos cambiar el curso de la historia. Pero para cambiar el curso de la historia hay que estar conectado con la esencia. Nosotros seremos luz del mundo y sal de la tierra cuando estemos conectados con nuestra esencia. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Y aceleremos la historia. Les invito, hermanos, hermanas, a la Biblia. La Biblia ilumina tu vida. La Biblia nos ilumina a leer los libros sapienciales. La sabiduría. El eclesiático. La eclesiates. Libro de Job. Una belleza. Aquí son libros que nos enseñan el comportamiento correcto en la sociedad. Comportamiento correcto para con Dios. Comportamiento correcto con los demás. Comportamiento correcto los hombres para con las mujeres. Las mujeres para con los hombres. Una belleza. Leamos brevemente, hermanos, hermanas, el eclesiástico. En el capítulo 26, versos 29 y el capítulo 27, versos 1. Un mensaje a los comerciantes. A los comerciantes, dicen, difícilmente está libre de culpa el negociante. Difícilmente está libre de culpa el negociante. El comerciante no se verá libre de pecado. Lo repite. Por amor al dinero, muchos han pecado. Y esto se ve, hermanos, hermanas, en el pequeño, en el mediano y en el grande. El engaño, el fraude, el no pagar debidamente, pulcramente los impuestos. La evasión del fisco. Los grandes sueldos miserables a los trabajadores. Difícilmente está libre de culpa el negociante. El comerciante no se verá libre de pecado. Por amor al dinero, muchos han pecado. La palabra de Dios nos ilumina. Un comerciante, un empresario cristiano que lea esto, debe detenerse. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo viviendo mi realidad como comerciante, como empresario, como hombre de negocios? La Biblia me exige la coherencia, una ética responsable, coherencia, integridad. La Biblia nos ilumina. Dice, la Biblia tiene una palabra para los comerciantes. No engañemos. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, cuando era estudiante, recién ingresé al seminario. Yo iba con la cocinera al mercado que queda ahí en la avenida Mella. ¿Cómo se llama, Miguelina? El mercado modelo es el que queda. En la avenida Mella íbamos a comprar unos hermanos pollos, pollito ahí, para comérnoslo tranquilo, ¿verdad? Y la hermana ve como que el pollo está un poco abultadito. Y descubrimos que el pollo estaba lleno de agua. Dice el hermano, hermano, ¿y qué es esto? Pobre hombre avergonzado. El pollo lleno de agua. Pero un hombre pobre. Estafando. Un comerciante realmente pobre. De barrio. Un puestecito de vender pollos. En el mercado, adulterado. Lo llenaba de agua. Aumentar el peso. Y ganar un dinero ilícitamente. Entonces, repito, todo sucede en el pobre, en el mediano y en los poderosos. Entonces, la palabra de Dios nos confronta y exige a los comerciantes la honestidad. La honestidad, la integridad, el no sacar provecho, el no engañar al otro. Que la palabra de Dios ilumine a los comerciantes. Le pido el texto en el libro del Eclesiático. En el capítulo 26, el último versículo. En el capítulo 27, el primer versículo. Eclesiático, el capítulo 26, el último versículo. Capítulo 27, el primer versículo. Los comerciantes, lean eso. Póndelo en práctica. No manchen sus manos, su corazón. Buscando una ganancia ilícita. A través del fraude. Y engañando a los demás. Adoremos a aquel que nos ha enseñado el camino correcto. Porque él es la verdad, el camino y la vida. Jesús. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adorno. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!